De la totalidad de servicios que presta la institución, solamente un 10% es aproximadamente lo que se utiliza la sirena. O sea, del año pasado fueron más de mil servicios que se atendieron y la sirena no alcanzó a 100 veces de ser tocada. Así que es un porcentaje muy bajo, pero bueno, hay emergencias que requieren asegurar la asistencia del personal. Y por eso se utilizan tres sistemas de convocatoria, porque bueno, para algunos es efectiva, depende del viento como esté la sirena. Para otros es efectivo el alerta, pero no es en todos los casos. Y en lo que es en radios VHF, Handys, todo el personal tampoco tiene. Y además los segundos cuentan. Y los segundos cuentan porque bueno, se trataba de un incendio, de la información que tenía el cuartelero, un incendio de una vivienda. Que después, bueno, no terminó siendo tal, pero bueno, la emergencia se programa desde el primer momento con la celeridad que tiene que tener. La sirena se utiliza ante una emergencia. Sirve no solamente para alertar al bombero, sino para que la comunidad también esté sabiendo de que se está dando una emergencia y que va a haber no solamente unidades de bomberos que están saliendo, sino personal que también está llegando al cuartel. En sí tiene una gran importancia el que suene la sirena. Y desde ya que muchos servicios no requieren la utilización de la sirena y con la respuesta que nos dan los otros medios de comunicación que tenemos, vamos resolviendo la convocatoria del personal. Pero en sí tenemos, nosotros chequeamos la asistencia de cómo le llega a cada uno de los integrantes, por ejemplo, la alerta a los celulares, donde el bombero da una respuesta, si viene o no viene. Y vemos cuánto demora en llegar la alerta, vemos que hay gente que no le llega la alerta y también tenemos que entender que el bombero tiene que tener su teléfono con la disponibilidad de datos o una conexión Wi-Fi y que no siempre es efectivo, no siempre le llega esa alerta. Gracias.